Está muy larga la luz. Aparece. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos y qué gusto volvernos a reunir otra vez. Acabo de compartirles un archivo al grupo de WhatsApp que ven que se los iba a compartir. Así que ahí acabo de enviarles el archivo. Para que puedan revisar un poco de teoría, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es cierto, ya ustedes saben que cada uno de los temas que se encuentran en la plataforma, ya vieron ustedes que lo vamos desarrollando por clase. Es un tema por clase y para este día corresponde quizás completar un poquito, aunque a mi criterio lo vimos, vimos como la mayoría de cosas. El lunes que vimos este tema de las tablas. Pero podemos hacer un repaso, ¿verdad? Que ustedes puedan compartir sus experiencias de acuerdo a esa práctica, ¿verdad? A algún aporte que puedan tener, recuerde que todos nos movemos en ámbitos laborales distintos, entonces puede ser que lo que otro haga nos ayude, le ayude a los demás, ¿verdad? Puede ser que nos den una luz, ¿verdad? Conforme a su experiencia. Entonces vamos a recapitular un poquito, pero quiero terminar también lo que dejamos pendiente el martes. Así que voy a compartirles en este momento el documento que dejamos pendiente el martes y luego pues vamos a retomar un poco el tema de las tablas, hacer como un breve repaso. ¿Sí, Marlon? Vamos aquí a compartir. Sí. Sí, Marlon me dijo que tenía una pregunta. Ah, este. Fíjese que si no les ha llegado la confirmación aún, se la van a hacer llegar porque no es que lo dejen así, ¿verdad? Porque yo entiendo que ustedes ya mandaron todos los requerimientos, todo lo que se les pidió en ese momento. Ajá, ustedes ya lo enviaron. Entonces, como realmente esa organización de estar armando grupo, ¿verdad? Y como en inglés corporativo tienen como varias áreas de desarrollo, entonces entendería que ese trámite no es tan rápido. Pero, como no estoy en esa organización de los grupos y eso, entonces yo lo que más creo es que es una confirmación la que le llega, ¿verdad? Este, casi siempre, o sea, no he sabido yo que una semana se termina un nivel y ya el lunes a empezar el otro. Difícilmente es así. Este, pueden pasar hasta dos semanas, ¿verdad? De, de, de intermedio o de descanso para que les puedan confirmar, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre estén pendientes, ¿verdad? No se vayan a salir de ese grupo de WhatsApp aún, ¿verdad? Aunque mañana tenemos la última clase, pero ustedes todavía no se vayan a salir porque ese es el grupo siempre de comunicación, ¿verdad? Y por supuesto estén pendientes de sus correos, ¿verdad? Porque, porque, porque sí le dan respuesta a lo que, lo que sí siento yo difícil y casi nunca pasa, es eso que les digo, que es terminando uno y la siguiente semana ve el siguiente nivel, eso sí está bien difícil. Puede que sea una semana de descanso, dos semanas de descanso, para que ya puedan iniciar el siguiente nivel. Estén pendientes en lo que les puedo, les puedo decir nada más ahorita, ¿verdad? Que estén pendientes. Bueno, entonces voy a completar la parte que quedó pendiente del comando de buscar y seleccionar y luego vamos a retomar. Lo de las tablas y también hay un tema que este, no es que yo lo haya dejado de lado, simplemente porque les compartí los métodos abreviados de teclado, más yo tenía que haberlo desarrollado. Es decir, yo tengo que desarrollarlo, ¿verdad? Si lo comenzamos a desarrollar en algún momento, pero no lo completamos, entonces vamos a seguir ese orden. Termino el buscar, seleccionar, retomamos las tablas y retomamos los métodos abreviados. Entonces, nos habíamos quedado en este de ir a especial. Fíjese que las opciones que están acá de fórmulas, notas, formato condicional constantes, estas que están acá, son las mismas que aparecen aquí en ir a especial. Nos habíamos quedado en ese momento, habíamos visto diferencias entre filas y diferencias entre columnas. Entonces, por ejemplo, si yo seleccionaba estas dos columnas, digamos, si yo selecciono estas dos columnas y vengo a diferencias entre filas, en este momento las está marcando todas porque todos los números son diferentes, pero si yo aquí pongo el mismo número que acá, 1892 y también pongo un 937 para que sean iguales. Entonces, si selecciono esas columnas, entonces, la diferencia entre filas, pues ahí las marca, ¿verdad? Ya no me marca obviamente los valores iguales, sino los números diferentes. Entonces, si yo selecciono cualquiera de las dos filas, de dos filas que yo pueda seleccionar, ¿verdad? Si selecciono esas dos, entonces, si digo diferencias entre columnas, los dos son diferentes, pero si yo pongo acá 1892 o incluso todo, ¿verdad? Entonces, ahí me marcan los valores diferentes, pero no me marcan los iguales, ¿verdad? Entonces, en algún momento podemos requerir de esa función o de esa opción para que nos facilite la búsqueda. Lo siguiente son las celdas precedentes. En este momento, si selecciono celdas precedentes, dice directamente relacionadas. Puede ser que en este momento no pase nada. No pasa nada porque yo estoy en una celda, dice nos encontraron celdas. Yo estoy en una celda, pero vamos a ver qué pasa si selecciono celdas precedentes todos los niveles. Estoy en una celda como aislada. Entonces, voy a irme a una celda que tenga fórmula. ¿Y cómo voy a saber las que tienen fórmula? Usamos la misma opción y celdas con fórmula y lo voy a dejar todo. Todas esas celdas seleccionadas tienen fórmulas. Entonces, las voy a dejar seleccionadas. Celdas precedentes. Me marca las celdas precedentes. Fíjese que ahí quizás no se notó mucho. La selección no se notó tanto, pero voy a seleccionar una sola celda, por ejemplo. Voy a seleccionar esa, la H5 nada más. Y digo celdas precedentes, directamente relacionadas. Me selecciona las celdas que alimentan a esta celda. Es decir, que H5 dice que está haciendo referencia a las celdas. Desde E5 hasta G5. Entonces, y digo esto porque en algunas ocasiones hay archivos que se nos comparten que uno no puede ver el contenido de la barra de fórmulas. Uno solo se puede ir desplazando por la celda. Ahorita nosotros vemos el contenido aquí. Pero en algunos archivos compartidos nosotros no podemos ver eso. Entonces, si nos han habilitado la opción de por lo menos saber cuáles son las celdas que están alimentando esa fórmula, pues hacemos esto. Si les pongo todos los niveles, puede ser que aquí lo mismo. Estas celdas son las que están alimentando esta fórmula. Y la otra es celdas dependientes. Es decir, las celdas dependientes son, a ver, aquí me fui a marcar esta porque este rango que me vino a marcar depende de la celda donde yo me quedé. Entonces, esta celda está recibiendo valores de estas celdas, pero también esta celda está alimentando a estas otras. Entonces, así es como podemos buscar celdas precedentes y celdas dependientes. Y fíjense que hay una, aquí en la pestaña fórmulas, está, es este grupo de comandos que se llama auditoría de fórmulas. Si presionamos acá donde dice rastrear precedentes, puede ver que esta flecha está indicando que estas tres celdas se están alimentando este resultado. Si presionamos rastrear dependientes, vea que está mostrando que este valor está alimentando a todas estas celdas. Recuerde que esto es una matriz y que por cierto el tema de las matrices puede ser que haya quedado como inconcluso, pero fíjense que hay que ver un temita de matemática primero como para, o por lo menos recordarnos, porque cuando nos dieron matemática, algo nos enseñaron de matrices. Entonces hay que hacer un repasito del tema de matemática de las matrices para poder aplicarlo en en las matrices en Excel porque funciona lo mismo. Ok, lo voy a volver a hacer. Aquí hay un comando que dice quitar flechas. Entonces aquí las voy a quitar todas y voy a volverlo a hacer. Rastrar precedentes. Vaya, me voy a ubicar. Vamos a ver, me voy a ir a inicio. Aquí puede ser que se haga un, voy a seleccionar celdas con fórmulas, no más por seleccionar las celdas que tienen fórmula. Voy a la pestaña fórmulas, rastrear precedentes y aquí me dice que el comando rastrar precedentes necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencias válidas. Vale, voy a hacerla solo con una. Puedo hacerla aquí o puedo hacerla aquí porque esto es el resultado de algo más, pero me voy a quedar allí mismo donde hice el primer ejemplo o en una celda cualquiera. Solo permítanme que no sé por qué aquí la fórmula de esta celda difiere de la fórmula de esta área de ojo de cálculo. Me llamó la atención porque tenía la pestañita verde, pero no me acuerdo por qué. Ah, ok, sí, porque aquí tiene suma, porque aquí tiene promedio. Ok, Excel está interpretando que esto no es parte de la serie. No es que sea un error. Simplemente Excel interpreta como este no es el patrón, pero bien, eso es lo que significa esa celda, pero ok, voy a quedar ahí. Rastrear precedentes. Estas son las celdas que alimentan esta fórmula. Puede que no me suceda lo mismo. Voy a ponerle rastrear dependientes. Rastrear dependientes es que este valor está alimentando a la celda de acá. Recuerde que esto es una matriz y esto simplemente es un rango de datos. ¿Verdad? Por eso es que recuerde que los valores de una matriz no se pueden modificar por separado. Hay que modificar la matriz completa. No así un rango de datos que se pueden tratar las celdas por separado. Esto es bien útil de rastrear precedentes y rastrear dependientes porque en una base de datos tan grande usted puede, necesita a veces descubrir y esta fórmula de dónde sale y este valor para dónde va. ¿Verdad? Entonces esto es de una gran ayuda. Ya aquí ya nos dimos cuenta que estos valores alimentan a esta y que esta alimenta a la de acá en este ejemplo. Y aquí, claro, se pueden quitar las flechas. ¿Verdad? Las voy a quitar. Y tenemos también el comando que dice mostrar fórmulas. Y esta es otra manera como usted puede descubrir las fórmulas que están. ¿Verdad? Las fórmulas que tiene su base de datos. Aquí hay fórmulas. Aquí hay fórmulas. Aquí hay fórmulas, ¿verdad? Entonces con este comando activado de mostrar fórmulas usted puede ver cómo es que están hechas las fórmulas. Aquí dice comprobación de errores. Dice que error en la celda H10 por lo que les decía. Excel está interpretando como si fuera una fórmula incoherente. La fórmula de esta celda difiere de la fórmula de esta área de la hoja de cálculo porque Excel espera que si la serie tiene suma entonces Excel dice quizás aquí hay un error, ¿verdad? Pero siempre la asume. No es que no le dé el resultado de la fórmula. Entonces aquí ustedes pueden ir como le podemos dar a omitir error y no hay ningún problema. Y aquí me está marcando el error que intencionalmente les dije yo en ese momento yo me equivoqué pero les dije no lo vamos a corregir para que Excel lo detecte como error. Esos son los errores que está detectando. Entonces ha finalizado la comprobación de errores en toda la hoja. Entonces es como de análisis, ¿verdad? Porque Excel le puede hacer la sugerencia pero usted dice ah sí, para Excel es un error porque no está ahí adentro de su patrón pero yo sé que así lo quiero y así es. Y también ustedes pueden evaluar fórmulas acá, ¿verdad? Aquí por ejemplo dice tablas F12 donde estoy en F12 voy a cerrar aquí no hay una fórmula me voy a venir a esta fórmula evaluar fórmula este, quiero ver me voy a, me las están voy a, le voy a quitar la fórmula si voy a evaluar fórmula acá. Si yo le pongo evaluar a ver, quizás me voy a buscar mejor una fórmula es que no tengo fórmulas largas para que podamos ver como él lo va evaluando por partes vea esta por ejemplo me quedé en la fórmula de D7 donde con una función estamos buscando el, el día de la semana de esa, de una determinada fecha esta es la fórmula para mostrar el resultado de la expresión subrayada haga clic en evaluar el resultado más reciente aparece en cursiva evaluar ¿qué hay en C7? está este 45.040 porque para Excel esa fecha de C7 C7 24 de abril de 2023 para Excel es el día 45.040 Excel empieza su día 1 el 1 de enero de 1900 ese es su día 1 y vamos evaluando ¿verdad? aquí vamos cuando usted tiene como fórmulas muy largas le va a ser bien útil evaluar ah ok me evalúa el otro la otra parte de la fórmula ¿qué es lo que nos va a dar ese, ese, no esa, ese formato entre comillas depende del C7 nos va a dar un lunes entonces evaluamos y ese es el resultado ¿verdad? el resultado lo que hace evaluar fórmula es ir evaluando parte por parte el resultado algunas veces es útil porque a lo mejor hay valores que no nos cuadran o simplemente queremos estar seguros de que el resultado de una fórmula está correcto entonces esto me fui aquí porque estábamos hablando recuerde que eso está en la pestaña fórmulas en la categoría auditoría de fórmulas si me voy a pestaña inicio nos vemos allí por eso mismo ¿verdad? porque aquí estamos hablando de celdas precedentes y celdas dependientes y ya ahorita ya sabemos ¿qué es eso? celdas dependientes ¿verdad? estas dependen de estos valores esta depende de los valores de la columna f y g en el momento que queramos saber última celda pues última celda es equivalente la última celda es como la última celda hábil del rango trabajado si yo estoy en la última celda y quiero ir al inicio aquí ya viene un método abreviado control inicio para irme a la celda a uno y con control fin es lo mismo que acabamos de hacer de última celda el control fin es eso se ubica en la última celda seleccionada del rango ¿verdad? última celda solo celdas visibles vamos a ver aquí no me marco nada pero esto es cuando por ejemplo quiero ver vamos a poner filtros aquí vamos a ir aquí donde dice ordenar y filtrar le voy a poner filtro y por ejemplo vamos a filtrar el día de la semana el domingo allí hay filas ocultas si por ejemplo yo quisiera decir ah quiero copiar solamente los datos del día domingo y hago esto selecciono control c y digo me lo voy a llevar puede ser alguna parte de aquí de la misma hoja o digo lo quiero en otra hoja control un entonces lo que hace esta de solo celdas visibles es que si ustedes se fijaron en la selección lo voy a volver a hacer porque aquí lo diferente es la selección que hace me voy a quedar ahí en una sola celda voy a ir a solo celdas visibles lo que quiero que se fije es en la selección que hace ahí ha marcado solamente las celdas visibles y si yo por ejemplo hago lo mismo de copiar pegar va a suceder lo mismo solo me va a llevar esos datos los datos filtrados entonces básicamente ese comando es nada más para marcarle solo celdas visibles de un filtro porque puede ser que en algún momento a pesar de que uno diga si yo solo quiero por ejemplo voy a seleccionar todo tengo todo verdad y no quiero que me seleccione todo puede ser que en algún momento se le seleccione todo pero entonces esto le ayuda para cuando hace filtro por ejemplo día jueves le ayuda simplemente para seleccionar la celda visibles entonces yo selecciono y ahí digo solo celda visible entonces no está seleccionando las filas ocultas porque en algún momento hay un tipo de selección puede ser que en algún momento les pase de que les selecciona aún las ocultas entonces aquí solo nos ha dejado las visibles nada más voy a seleccionar todo otra vez que me muestre todo bueno se fijó lo voy a volver a hacer porque lo hice clic muy rápido lunes aquí no tiene como mucho miércoles abundaba más el día jueves puede seleccionar solo celda visible y cuando quito el filtro me deja solamente esa selección verdad cuando como para no ir uno por uno verdad porque de pronto usted dice quiero solo el día y no vamos a ir uno por uno entonces ahí es más rápido luego tenemos las celdas con formatos condicionales que eso usted ya se acuerda como lo hacíamos voy a aplicar formato condicional a esta celda así uno rápido verdad para que un conjunto de íconos por ejemplo o esta ahí hay un formato condicional entonces pues precisamente va a ser eso ir a seleccionarnos celdas con formatos condicionales todo dice selecciona todo pero si yo por ejemplo me quedo en una roja en el semáforo rojo y le selecciono celdas con formatos condicionales igual esa celda activa ah es que es que bueno aquí me tuvo que haber seleccionado los rojos nada más voy a aplicar otro formato acá digamos digamos ese tendría que ubicar nada más eso formato condicional bueno ahí me los marco todos aquí en en ir a especial ya vimos la diferencia verdad que aquí tenemos más opciones por ejemplo me marca los que pertenecen al rambo verdad cuando cuando le dejamos marcado todos selecciona todas las celdas que tiene formato condicional y cuando le dejamos todas las que como decía todas las que iguales entonces marca solamente el rango al que pertenece esa celda todos pues todos los formatos condicionales que encuentre iguales al celda activa pues el rango de donde se encuentre la celda que hemos seleccionado lo mismo pasa con validación de datos lo mismo pasa si tuviéramos una validación digamos voy a hacer una cosa hay una función porque como aquí se repiten los valores ¿verdad? únicos de aquí ahí está hice eso porque como aquí hay datos repetidos entonces para no estar buscando y decir hay jueves hay domingo hay lunes a veces la vista no falla en eso entonces mejor digo voy a hacer una lista pero solo quiero sacar aparte los valores únicos entonces me vine aquí a utilizar la función que se llama únicos y lo que me pide es una matriz y mire que los demás argumentos de esta función están en corchetes eso indica que podríamos no ponerlo son opcionales y funciona entonces mi matriz de la que yo quiero sacar valores únicos es esta entonces ok dice que de todos los valores repetidos que están aquí los que los únicos son ahí se repite el jueves el domingo lunes miércoles sábado entonces aquí ya me puso los únicos porque hice eso porque quiero hacer una validación entonces me voy a ubicar voy a seleccionar las celdas donde quiero la validación recuerde que vamos a datos validación y lo que quiero hacer es una lista porque es lo más común verdad voy a hacer una lista y cuál es mi origen este recuerde que este origen puede ser que usted puede escribir los valores directamente o seleccionarlos de un rango ponerle nombre de rango como sea entonces allí yo ya tengo los días de la semana en cada celda aquí hay una validación entonces digamos que me vengo para acá en la pestaña inicio buscar y seleccionar ir especial y celdas con validación que me las marque todas ¿verdad? marca todas por ejemplo acuérdese que puedo aplicar otro tipo de validación ¿verdad? digamos para no ponerle lista y hacer una una fácil aquí vamos a hacer una validación aquí de datos le vamos a poner longitud de texto y le vamos a poner que sea este menor o igual que 30 ¿verdad? ahí ya hay una validación entonces se imagina usted en una tabla si usted no más que si no hay mensajes de entrada hay uno no va a saber si hay validación o si hay o no hay entonces aquí va bueno vamos a ver si hay celdas con validación buscar y seleccionar validación de datos y marca las celdas que tienen validación esta porque es más evidente porque ahí hay una lista pero esta si no la verificamos no sabremos a menos que escribamos y funciona lo mismo de que o que me las marque todas o que sean iguales a la celda activa solo me va a marcar ese rango solamente ese porque así se le se le se le indicó que me marcará la validación solo de la celda de donde del rango de la celda donde yo me había quedado y pues hemos concluido entonces con los comandos de ir a especial y esto como les decía es lo mismo ya vimos un poco la diferencia que aquí directamente tenemos la opción pero si nos vamos a ir a especial tenemos otra opción más o lo queremos todo o solo queremos una una muestra nada más entonces aquí en seleccionar objetos pues es lo mismo que venirse a objetos aquí entonces creo que es más fácil venir aquí a decirle que me seleccione los objetos ¿verdad? algunas veces es bien difícil agarrar objetos con el si no tenemos esto de seleccionar objetos a veces este puntero de los objetos a veces no aparece porque algunas veces esos objetos tienen otro tipo de alineación porque se han ido atrás porque están escondidos por cualquier razón no nos muestra ese puntero que significa que ese es un objeto entonces a veces es muy necesario venir a activar la flecha que solo sirve para seleccionar objetos entonces hacemos esto y ya lo selecciona y vean que en el modo seleccionar objetos el puntero no me sirve para otra cosa más que para los objetos y en el panel de selección les decía que pueden activarlo cuando no estén seguros si hay objetos más en esa hoja y no sabemos qué más pasa ¿verdad? entonces en el panel de selección usted puede darse cuenta qué más tiene qué más elementos hay y así pueden utilizar ustedes el comando de buscar y seleccionar y pues ya enfocándonos en el tema de hoy que básicamente hago un repaso del mismo tema de las tablas pero hay que hacerlo tenemos que hacerlo a ver aquí en la siguiente hoja y estos controles me tapan entonces lo que continúa siempre es modificar los datos de una tabla pudimos observar en la clase de las tablas que es más fácil modificar los datos de una tabla que de un rango de datos si tuviéramos entonces ejemplos de información de nuestros amigos dice nombre primer apellido segundo apellido calle número puerta voy a postar teléfono fecha de nacimiento para modificar o introducir nuevos datos en la tabla podemos teclar directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos que también ya lo vimos en su momento y que usted pues ya tiene el conocimiento solo está que si usted quiere usarlo o no lo quiere usar pero ya lo sabe modificar la estructura de la tabla ya vimos estas opciones que podemos cambiarle nombre a la tabla podemos cambiarle el tamaño podemos resumir los datos a una tabla dinámica porque básicamente una tabla dinámica lo que hace es resumir datos así de simple y que hace una tabla dinámica la tabla dinámica le resume los datos le quita duplicados si ya no queremos que la tabla se comporte como tal se puede convertir en rango podemos insertar una segmentación de datos estas opciones son exclusivas para bases de datos de hecho puede ser que en tabla dinámica lo vea y entonces ya estábamos hablando de un ejemplo de hecho en la clase desarrollamos un ejemplo y una comparación voy a mostrar las columnas que están ocultas y las filas también para tener más espacio entonces digamos yo quiero aquí insertar una tabla me voy a ir a insertar tabla hay varios métodos me vengo a insertar tabla utilizo control Q o utilizo control T o utilizo dar formato como tabla vienen a ser lo mismo entonces digamos voy a insertar una tabla ¿dónde están los datos de la tabla? yo puedo seleccionar estos usted sabe que lo puedo hacer pero estoy partiendo de nada simplemente quiero eso dice conozca mejor sus datos analiza datos busca patrones en los datos y los utiliza para hacer sugerencias inteligentes personalizadas entonces ahí yo puedo comenzar a construir mi tabla y desde ya me doy cuenta que esto es una tabla que tiene un filtro que tiene su como su límite en este momento de tabla entonces digo yo vendedor este mes 1 y mire eso esa es la ventaja la tabla va tomando el modelo va adoptando el modelo de la anterior entonces aquí voy a hacer un relleno que ya saben ustedes cómo hacerlo también entonces ahí digo vendedor 1 y aquí simplemente arrastro y automáticamente la tabla crece ¿verdad? entonces ya nos dimos cuenta la gran ventaja de trabajar con él voy a generar ahí un número aleatorio puedo generar aleatorio simplemente así digamos esa es otra manera de generar aleatorios vamos a llegar hasta 9999 ah ok así me faltó el asterisco ese es el formato y esa es la gran ventaja de la tabla ustedes utilizan este una sola vez la fórmula y ya ni se necesita arrastrar aquí lo único que voy a hacer es dejarle lo que voy a hacer es disminuir decimales que quería así esta es otra manera aquí lo diferente es que este genera aleatorios decimales y el otro hay que solo nos nos devolví enteros ¿verdad? entonces este aleatorio igual y lo estoy haciendo con intención para que vea usted que simplemente hacemos la fórmula una sola vez y no importa cuántos registros hayan y vamos a tener el resultado aquí lo que voy a hacer es que para que esos números ya no se muevan ya sabe usted lo que se hace se selecciona se copia clic derecho opción de pegado uno dos tres para que queden los valores fijos y ya no se mueve entonces digamos aquí yo necesito el total por vendedor y ya no necesitamos nosotros darle formato que ir a darle relleno que ir a darle borde entonces ahí decimos queremos la suma del trimestre y esto también observe esta es una referencia estructurada ¿verdad? ya no son ya no se llama ni referencia relativa referencia absoluta referencia de celda se le conoce como referencia estructurada ¿verdad? porque ya no dice y tres más j3 más k3 o el nombre que uno le vaya a dar sino que toma el nombre de los encarizados y el nombre de la tabla y entonces mira pues esa es la gran ventaja y acuérdese también que para identificar que si es tabla entonces nos venimos observamos que tenemos la pestaña diseño de tabla y ya le podemos cambiar el nombre cambiar el tamaño que sucede si ya saben que va a pasar resumir con tabla dinámica le voy a decir que me lo lleve a una nueva hoja de cálculo está bien le puedo poner nombre ¿verdad? la tabla entonces aquí le digo vendedor y total entonces ahí ya podemos tener simplemente los vendedores y el total de ellos ¿verdad? o simplemente queremos una suma de toda la venta independiente no me importa qué mes fue quién vendió simplemente yo quiero saber la venta total y simplemente sabemos que fue de 185 445 y eso nos podemos dar cuenta a dónde está aquí aquí todavía no lo tenemos pero recuerde que acá yo le puedo activar la fila de total y en efecto 185 445 y la tabla dinámica ni yo ni tenía ese dato la tabla dinámica calculó el total ¿verdad? y dice que son 185 445 ya acuérdese también de las ventajas que tenía esto ¿verdad? si por ejemplo yo quisiera pero aquí hace falta que registremos más vendedor ¿verdad? bueno insertemos una fila encima y ahí está ¿verdad? vendedor 16 y comenzamos aquí si vea podemos como de todas maneras estos datos hay que irlos llenando manualmente y mire cómo va cambiando automáticamente o sea yo no necesité hacer otra vez modificar el rango en eso si tenemos que estar como bien seguro a dónde está la finalización este es el que indica que allí finaliza la tabla entonces mire puse un valor chiquito bueno si no importa dos mil y vea cómo automáticamente va cambiándose cinco mil voy a insertar aquí filas aquí arriba rápidamente se insertan filas con control más control más control más control más de pronto usted tiene muchos registros acá y puede ser que usted diga pero es que yo quisiera ver las ventas aquí ventas totales ventas totales pero quiero que aquí se vaya refrescando no importa si elimino si agrego que se refresque que se refresque pues simplemente hacemos una referencia a la suma total o al valor que usted quiera ahorita ya tiene el valor solo que podemos darle un formato de moneda porque sabemos que eso es dinero y digamos nos hace falta todavía el vendedor lo voy a insertar aquí insertar fila de tabla encima vendedor 17 y mire que automáticamente el formato se va aplicando el vendedor 17 7000 aquí ya cambió el número y aquí también este 4000 cambio este 8000 80000 8000 entonces ahí puede ir usted teniendo y vea que note en la barra de fórmulas que aquí no fue necesario ni siquiera hablar de es que hay que hacer la referencia absoluta o relativa porque entonces el valor hay que congelarlo que no sé qué fíjese que es la ventaja de la referencia estructural el nombre de la tabla la fila de totales y la columna total en eso si se tiene que ir fijando ahora si esto cambia habría que ver habría que ir revisando cómo van cambiando esta referencia entonces decimos vamos a eliminar al vendedor uno eliminar la fila de la hoja y aquí cambio entonces mire que la tabla ya vimos que creció ya vimos que disminuyó y aquí vamos teniendo porque algunas veces es más fácil tener el dato más a la mano porque esto puede ser tan largo entonces decimos mejor tengámoslo aquí cerquita entonces una de las ventajas que se tienen con las tablas ya vimos lo de quitar duplicados en realidad hemos visto todo eso entonces repasando un poquito los beneficios vamos a ver aquí los tenían ya sabe usted que le puede cambiar formato rápidamente acá ¿verdad? ¿quiere solamente resaltar el título y resaltar los totales? aquí no hay nada porque no se lo hemos calculado aquí si queremos sumen todo pues suma ¿verdad? este digamos que vamos a agregar aquí una columna voy a irme a inicio insertar columna y a esa columna le vamos a poner zona en algún momento hemos hablado de esto centro occidente hay complementos que usted puede conseguir de Excel para que le generen textos aleatorios yo no tengo esos complementos pero usted los puede conseguir oriente y digamos vamos a repetir esto bueno voy a arrastrarlo y esto lo estoy haciendo porque fíjese aquí en estos totales a ver si tenemos lo mismo todavía 191 mil tenemos lo mismo si bien es cierto esto es una gran ventaja pero es de verificar es de ir verificando no ha cambiado el nombre de la tabla no ha cambiado la fila de totales ahí tenemos la columna total verdad que a esa es de donde nosotros queremos el valor entonces vamos a filtrar solamente la zona centro se fija que los valores cambian y esa es la ventaja también de tener una tabla o sea no tenemos que estar modificando igual porque para eso se utiliza la función subtotal esa es la ventaja de utilizarla nosotros no la escribimos pero en algún momento si usted quiere hacer uso de la función subtotal manualmente la puede hacer entonces ahora decimos quisiéramos saber solamente occidente y mire ahí están los datos de occidente nada más dinámicamente se van cambiando entonces es una herramienta muy útil vean y solo o sea no es que hay que ahora calculemos la suma por zona calculemos la suma por más cosas que usted pueda tener automáticamente le hace los filtros a ver qué más teníamos no sé si alguien de ustedes quisiera aportar algo al tema recuerde que también mover verdad si de pronto este vendedor está aquí desubicado recuerde que puede seleccionar le puede desplazarlo donde le corresponde pero la se puede arrastrar este más de las tablas creo que ya lo repasamos ya vimos los segmentos ok no sé si ustedes tienen alguna otra cosa para preguntar nos queda poco tiempo como para repasarlo de eso fue la segunda quiero ver los métodos abreviados hay algo aún que no les ha quedado claro lo podemos repasar este lo podemos a ver lo voy a buscar aquí porque no lo encontré ahí vamos a ver quiero ver ahí está ah no es que no lo moví no lo moví pero lo voy a mover este voy a mover el vendedor 17 digamos para donde el lugar que le corresponde y lo marco esta es una diferencia también de que el puntero se convierte a flechita negra cosa que no sucede en un rango normal en un rango normal nosotros tenemos que hacer el desplazamiento entonces seleccionamos y en el borde en el borde de la selección voy bajando hasta moverlo a donde le corresponde el lugar al vendedor 17 si así fuera bien y ahora a donde me quiso aquí ok entonces fíjense que con los atajos de teclado casi que todo el el abecedario está ocupado para para los atajos verdad este y con esto de los atajos es de tener cuidado cuando ustedes por ejemplo vayan a hacer macros que lo van a hacer más adelante algunas veces en las macros se le asignan métodos abreviados de teclado entonces es como de tener cuidado que digamos que hace el control a yo presiono control a y lo que hace es mostrarme los archivos disponibles que puedo abrir entonces control a es abrir el control b es para buscar entonces de pronto usted hace una macro que una macro es una tarea que usted le especifica que haga y no es necesario asignar métodos abreviados pero a veces es más fácil hay que tener cuidado con eso verdad porque si nosotros le asignamos le personalizamos uno se anula el dexel entonces es como de estar como bien seguros en eso pero lo van a ver en ese momento cuando estén viendo macro control c que ya sabemos que es para copiar el control d y en este caso control d lo que hace me voy a ubicar aquí para que nos acordemos lo que hace control d cuando vimos la serie de relleno control d lo que hace es adoptar el valor que tiene al lado y lo pasa a la derecha control e esa es un buen atajo cuando usted tenga que seleccionar solamente su tabla y su tabla tiene 10 mil registros tiene 100 columnas entonces usted se ubica dentro de la tabla y control l selecciona solo su base de datos control g ya sabemos que para las versiones en español con control g se guarda para las versiones en inglés con control s control i acabamos de ver ese control i que es ir a y especial que lo acabamos de ver el control i o el ir verdad o el go verdad para las versiones en inglés que es control g el control j vamos a ver me voy a ubicar que hace el control j es un relleno lo que hace el control j por ahí está eso control k que lo que hace es poner cursivas las letras rápidamente verdad y deberíamos tratar de aprender lo más que podamos los atajos lo más que se pueda porque es más rápido control k mire que puso cursiva activa y des activa activa y des activa la cursiva el control l que va a ser para reemplazar que también lo vimos en su momento control aquí el control m no está asignado el control m control m el control n va a ser para aplicar negrita mostrar o ocultar negritas control n el control o en este caso nos hace esto como las opciones rápidas para formatos condicionales quieren borrar formato aquí está quieren gráficos rápidos de hecho mañana es el tema de los gráficos aquí tiene opciones rápidas los minigráficos que los vimos en algún momento aquí los tiene rápido con control p va a ser para imprimir aquí tiene las diferentes formas de imprimir y control q que hace una tabla que eso ya lo vimos también el control r vamos a estar justo a tiempo el control r lo que hace es cerrar verdad entonces ya le di control r ya se cerró el el archivo lo conseguimos en el tiempo que queríamos y ahí como le digo vayan repasando los atajos les sirve mucho trabajar con atajos es mucho más fácil entonces a medida los va practicando pues se le van quedando hemos llegado justo a las 8 les agradezco mucho por haber estado en esta sesión y ya les espero mañana en su última clase de los gráficos así que les espero a las 7 de la noche buenas noches buenas noches feliz noche feliz noche